No sé lo que pasó con vos, no sé a quién le mentís, pero hoy estás muy soñado. El día que te conocí, bailabas por ahí, esa vez nos matamos en el baño. Y desde cuando sos así, deja de repetir, que no ves que están engañando. ¿Dónde quedó el tiempo? Solirá ser fácil de entender, quisiera no necesitar de vos para vivir. Es tu voz, es tu magra y tu locura. Es tu voz, es tu magra y tu locura. Es tu voz, es tu magra y tu locura. ¿Dónde quedó el tiempo? ¿Por qué? Solirá ser fácil de entender, quisiera no necesitar de vos para vivir. Es tu voz, es tu magra y tu locura. Es tu voz, es tu magra y tu locura. Quiero que sepa, todo lo que me consume. Es tu voz, es tu locura. Es tu voz, es tu magra y tu locura. Es tu voz, es tu magra y tu locura. Es tu voz, es tu magra y tu locura. Es tu voz, es tu magra y tu locura. Es tu voz, es tu magra y tu locura. Es tu voz, es tu magra y tu locura. Es tu voz, es tu magra y tu locura. Es tu voz, es tu locura. Es tu voz, es tu voz, es tu voz, es tu locura. Gracias por ver el video.